Estamos de vuelta, mis amigos, con ustedes. No relájate, no relájate. De mañana. Bueno, hay que estar atentos como los señores top, porque cuando tú vienes a ver, tiene un rolling por ahí. Bueno, señores, cuando nos fuimos a la pausa, anunciamos la entrevista con Raúl Monegro, quien es el vocero del Frente Amplio de Lucha Popular Falpo. Ayer la ciudad amaneció, ayer que era un lunes, un lunes cimarrón, el día 22 después del día de la Altagracia. Amanecieron gomas encendidas en la carretera Controva, creo que en otra zona, pero bueno. La cuestión es que se dijo que el Falpo estaba como calentando los motores para realizar protestas en la ciudad. ¿Es cierta esa versión y a qué se deben las protestas en caso de que sean ciertas? Buenos días. Buenos días, Raúl. Buenos días para todos. Buenos días para el público que nos está escuchando en este momento. Sí, nosotros en el día de ayer, el Movimiento Social y Popular de San Francisco de Macorí, decidimos reiniciar la lucha y la movilización en todo San Francisco de Macorí. Con la movilización sorpresa, una respuesta a la visita sorpresa que hace el presidente Danilo Medina, que estuvo aquí, que estuvo aquí. Un momento, Raúl, ¿de qué amados se ríen? Movilizaciones sorpresas. Movilizaciones sorpresas. Movilizaciones sorpresas. Hay visitas sorpresas. Las visitas sorpresas son vacías, sin ninguna, diríamos nosotros, sin ninguna propuesta de resolver los problemas que la región tiene. Como usted sabe, el domingo pasado, el presidente Danilo estuvo pimenté, pero habló, no sé ni de qué habló, pero no habló, de las demandas y de las obras que nosotros necesitamos, que este pueblo necesita, para su desarrollo. Pero, teóricamente, las visitas sorpresas, lo que tienen tendencia es a ver de primera mano la situación de las comunidades para, qué sé yo, aplicar algunos recursos para realizar emprendedurismo, sobre todo. Entonces, yo pienso que no son vacías. Si es así, pienso que no son vacías. Son vacías porque el hábito de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, de toda la mano, tenemos más de 10 años exigiendo una plaza de la cultura, tenemos más de 10 años exigiendo el puente de Ugamba y que él, hace dos años, lo declaró, de emergencia y no se construyó. Y eso, cuando se declara de emergencia, implica que los recursos, sin licitación, hay que buscarlo de donde sea. Pero también, la carretera San Francisco de Macorís, Río San Juan, que viene a desarrollar a este pueblo y a tener una salida al mar y hacer turismo para que este pueblo se conozca con el turismo ecológico. También están los terrenos que están ocupando agricultura, que están baldíos, ¿por qué no se le entregan a la UAC para que construya nuevos edificios y pueda saciar o pueda resolver el problema de la demanda que en cada semestre que pasa, crece más la demanda estudiantil y ya las aulas y los... el espacio no es adecuado para... o no... no crea... da las condiciones de que se reciba docencia cómoda. Pero también está el sistema cloacal. Son... quizá pueden decir que son muchas demandas y que hay mega obras, obras. Pero nosotros hemos planteado que se debe llegar a acuerdos y haciéndola por parte. Entendemos que hay demandas que son a largo plazo, pero también entendemos que hay demandas que no esperan mucho tiempo ya para que se construya. Y en ese sentido, nosotros reiniciamos con esa movilización sorpresa, anunciamos también para el día 12 un piquete hacia la gobernación y el proceso va a ir en ascendencia tratando de que ellos se sensibilicen y le hablen a este pueblo en realidad lo que... o lo que se puede hacer en lo inmediato. Raúl. En ese sentido, discúlpame, Juanes, en el día de ayer recibimos la comunicación y la invitación para empezar de diálogo y reunirnos con el gobernador. Nosotros vamos a dar un voto de confianza, vamos a ir a la reunión aunque son demandas que las conoce el presidente y las conoce todos los funcionarios. Es un funcionario que está recién designado y vamos a ver qué él plantea. Esa reunión será hoy a las 4 de la tarde. Le aprovecho y le estamos dando la primicia para que ustedes como medio también... ¿Quiénes están invitados a esas reuniones si tú sabes? Estamos... solamente tenemos informes que el gobernador va a estar ahí y nosotros el Movimiento Popular Social de San Francisco Macorri dígase la Unión de Junta de Vecinos el Falpo el Felabel la Federación Campesina Mamatingó entre otras organizaciones el bloque de organizaciones de la parte oeste rudales también estará ahí y estaremos dialogando como propulsor de diálogo y que queremos en el diálogo como vía de solucionar estaremos en la tarde de hoy ahí. Raúl a propósito de las protestas sorpresas como ustedes le han llamado sabemos que las obras que ustedes están demandando son obras muy justas y sabemos que el gobierno ha estado un tanto olvidado olvidando la provincia Duarte y específicamente San Francisco Macorio pero ahora bien con relación a la protesta sorpresa a raíz de que la gente tiene derecho a la información ¿no consideran ustedes que es una violación de un derecho el no informarle que va a haber una protesta en un lugar determinado y que eso pudiera trastornar el diario vivir de las personas de los ciudadanos mira Juan nosotros sorpresa simbólicamente pero se supone que cada sector que se moviliza hay al dirigente que trabajan las movilizaciones para que la gente participe o sea que el derecho y las condiciones el derecho nosotros lo respetamos pero las condiciones las van a crear los moradores de los sectores que participan y que se movilizan o sea que no es algo clandestino ni es algo que no lo sabe nadie porque se supone que los participantes o los que protestan son gente de barrio y tienen que informarlo o sea que la comunidad tiene conocimiento de que se va a dar claro las comunidades y las organizaciones de esa comunidad ah muy bien Raúl buenos días yo me integro tuve un programa amigo pero mira te voy a ayudar en algo creo y recuerdo que el año pasado ustedes hicieron como a principio de año una especie de plan de de lucha y ustedes anunciaban que si estarían haciendo movilizaciones sorpresas eso es lo que quiere decir que usted está en cumplimiento o es una nueva etapa bueno estamos en cumplimiento y estamos reiniciando con esa actividad tú te acabas de integrar pero nosotros anunciábamos también que para el día 12 tenemos un piquete hacia la gobernación eso será saliendo de la libertad con papi olivier a las 10 de la mañana o sea que el hecho que ayer se dieran esas movilizaciones no implica que nada más son esas movilizaciones hay varias actividades incluso nosotros tenemos programado piquete vigilia pero ya eso sería después de las elecciones del 15 de febrero a mi me preocupa algo está paralizado el hospital si prácticamente está paralizado poco obrero están ahí y la avenida sin comparación ustedes saben que han amagado 79 mil veces y no ha iniciado el puente de Ugamba han hecho como 15 estudios tampoco han iniciado la carretera San Francisco de Macorío ustedes saben que hubo un escándalo con los estudios después de eso han hecho como 5 estudios para ver el impacto ambiental pero no se da ningún resultado pero y la plaza de la cultura ustedes saben que hasta desalojaron lo poco que había de ir a hacer cultura de Bellas Artes o sea que prácticamente han abandonado y se han ensañado contra este pueblo que merece mejores condiciones de vida y merece cada una de esas obras que vienen a desarrollar los municipios de esta ciudad pero Raúl ya mayo está ahí 120 días y ya pasó ¿qué puede hacer un gobierno en tan poco tiempo ya? todos tienen un presupuesto de casi un billón mil ¿eh? casi un billón casi un billón de un billón casi un billón un billón entonces todo se supone que el presupuesto haga elecciones o no haga elecciones es para construir dar servicio y nosotros no podemos permitir que o sea que el tiempo siga transcurriendo porque si se quedan o llega otro hay que darle supuestamente un mes no es hasta mayo es hasta agosto ¿ustedes tienen esperanza que el gobierno sea ahí mismo? es el deseo es el deseo ¿ustedes tienen esperanza de que el gobierno haga algo? nosotros tenemos esperanza en el pueblo en que con la movilización y la lucha le va a arrancar esas demandas que son justas y que no vienen a beneficiar a una persona en particular sino a todo el pueblo como bien como bien dices San Francisco de Macorís necesitando estas obras y en el caso de ustedes como organización popular tienen años y años demandándolas solicitándolas haciendo piquetes haciendo huelgas y no hay una respuesta del gobierno ¿qué tú entiendes que deberían de hacer para tal vez si le dan respuesta porque al parecer no vamos a pasar la vida en esto ustedes solicitando el pueblo sabiendo que lo necesitamos pero no pasa de ahí Sí, mira a veces los gobiernos entienden como los animales que no es correcto que se le pegue a un animal pero como dicen en algo popular a lo burro se hacen muchas juegas muchas movilizaciones e inician de una manera lenta pero eso es jugando al cansancio a que el pueblo pierda la fe pierda la esperanza y deje de luchar para ello entonces seguir con sus pretensiones de corrupción y abandonar a su suerte sin embargo en las grandes ciudades como Santiago y Capital construyen esa mega obra porque es la que le trae recursos nosotros o San Francisco de Macoría ha entendido eso y ha sido beligerante y no se va a cansar hemos hecho cuantas huelgas se inició el hospital lo paralizan pero vamos a continuar haciendo movilización y protesta hasta no hasta no verlo concluido y dando el servicio que esta esta región se merece Raúl sí cómo evalúan ustedes la gestión del ayuntamiento de San Francisco de Macorís y cómo evalúan ustedes por ejemplo ahora un escándalo que se estapó en el día de hoy aquí en el programa sobre una estafa que se ha estado dando dentro de los cementerios de San Francisco estafando a los municipios bueno sobre la estafa no te puedo opinar opinar nada porque me enteré cuando llegué a aquel programa que escuché los comentarios de ustedes como en toda institución nosotros creemos que hay cosas que hay que resolver que no se resolvieron como cuáles muchísimas muchísimas y hay cosas buenas que se han hecho por ejemplo nosotros creemos que ese asunto de el ambiente visual eso eso ha sido excelente fabuloso San Francisco de Macorís ha sido ha sido o sea beneficiado con eso sí claro claro y te puedo mencionar una yo creo que yo creo discúlpeme yo creo que ha faltado mucha inversión en los sectores y se ha concentrado los recursos los recursos en parques y cosas cuando hay muchos sectores que no tienen acera y contenidos no es rapidito ya ayer estaba el presidente del PRM acá y afirmaba que la alcaldía no se ha involucrado o no ha dado vamos a decir esa ayuda que necesitan los sectores populares a los cuales tú representas que tú entiendes es cierto que la alcaldía se ha olvidado de las zonas más deposeidas de San Francisco bueno no se ha olvidado completamente ha hecho algunos trabajos y nosotros entendemos que faltan muchas cosas por hacer del 1 al 10 ¿cuánto le da del 1 al 10? agradecemos agradecemos a Raúl Conegro que como ustedes les rebotó a todas estas preguntas bueno gracias Raúl por estar con nosotros gracias por venir cada vez que te citamos gracias Raúl gracias Raúl